Como Ministerio de Agricultura estamos hoy en Coyhaique verificando el trabajo de esta relocalización asistida de Araucaria Araucana. Este es un primer paso, pero lamentablemente el cambio climático llegó para quedarse y estamos preparándonos para realizar este mismo trabajo con otras especies a futuro, con CONAF, con INFOR y ojalá podamos seguir contando con el patrocinio y la ayuda de Naciones Unidas, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, de la Organización para la Agricultura y los Alimentos, de científicos de otros países y de aquí de Chile, de la empresa privada que también nos colaboraron viverizando y también comunidades. Estamos trabajando en un horizonte de 500 años más, 1000 años más. Allá tenemos que ir, tenemos que ir al futuro trabajando en equipo y dejando de lado las cosas que nos dividen. Solamente así vamos a poder asegurar la sobrevivencia de nuestra especie y de tantas otras especies de la naturaleza que hoy día se ven en peligro de extinción.